Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Renudando el trabajo? Renudando el trabajo, sí. Empezando la segunda semana. ¿De lo pasado no se habló más? ¿Ya está? ¿Terminó? No, ya está. Lógicamente que sí. Se habla porque hay cosas que corregir, hay cosas que mejorar. Y bueno, apuntamos eso ahora que tenemos un periodo bastante largo de pretemporada, digamos. Porque, bueno, viene la Copa Santa Fe y nos queda la Copa Argentina. En esto de barajar y dar de nuevo, de renovar, algunos se fueron. Quiero que le cuentes a la gente de Sunchales, al lado y a Taliba. Y seguramente la idea es que algunos vengan. Sí, el caso de Bruno Tonda, que terminó el arreglo, digamos, hasta que nosotros seguíamos. El caso de Wasinger. Después baja Nicolás Pautazo, Andrés Mandrile. Y bueno, la lesión de Guille Stucchi, que tuvimos que traer otro arquero, que ya está trabajando con nosotros. La idea es incorporar algún delantero y un volante por izquierdo. ¿Tenía algunos en vista? Sí, sí, ya se está trabajando. En la subcomisión se está trabajando con nombres que hemos tirado y con algunas alternativas. Pero, bueno, como hay tiempo todavía, tenemos prácticamente todo junio para ir viendo, para ir evaluando y para tratar de elegir las mejores opciones. Distintos objetivos en distintos momentos. Digo, primero Copa de la Provincia. Sí, primero la Copa de la Provincia. ¿Vas a jugar con ese plantel? ¿Esa es la idea? No, no, seguro, seguro. Es la idea. Nos cae bien, como te decía, porque venimos preparándonos para este torneo. De paso nos sirve para ir moviendo el equipo y, lógicamente, después la Copa Santa Fe. Recordamos los días de Copa de la Provincia y el rival en este caso. Bueno, la Copa de la Provincia, el 19 ahora de junio y el 26. Partido de ahí en Rafael el primero y el rival Peñarol, ¿no? Exacto, partido de ahí de allá. Yo lo que estoy seguro es si es sábado o domingo. Ahí entre 19 y 20 me parece que cae. Pero, bueno, eso todavía creo que no está. No sé si es sábado o domingo. Y la vuelta sería el 26 también. Y, bueno, el 22 ya confirmado en Salta la Copa Argentina. Bueno, lo de Salta, digo, será una circunstancia deportiva el resultado final, obviamente. De ganar, empatar o perder. Digo, pero cerrar los ojos imaginariamente y decir el Martí Arena, donde ya estuviste alguna vez, pero en frente de San Lorenzo de Almagro. No, seguro. La ilusión que teníamos todos de cuando se había dado el Fitur y que por ahí pasábamos a esta instancia. Era de que, bueno, rogábamos todos que nos toque con un equipo de primera. Porque es una linda oportunidad. Primero con equipos de otro nivel, con jugadores de otra jerarquía. Y, bueno, preparándonos para ver lo que pasa. Y un nuevo torneo no se sabe nada, digo. No, no. Calculamos que va a empezar por ahí, uno se imagina, ya a principios de agosto. Así que, bueno, por lo pronto ahora, viendo las fechas que ya tenemos confirmadas, trabajando para esos objetivos. Y, bueno, después veremos cuándo, por ahí ya si más sobre fin de julio, ya estarían más o menos estipulados cuándo empezaría el Federal. Ah, bueno, ahí ya veríamos cómo seguimos con el tema de los trabajos y demás. Pero, bueno, por lo pronto ya se encaminó. Adrián, y esta es la última. Terminado el torneo pasado, seguramente charlaste con los dirigentes, renovaste tu condición contractual. ¿Qué es lo que te pidieron ellos? ¿Qué pretenden ellos? ¿Y qué querés vos? No, lógicamente que nosotros lo que queremos, o sea, hablo de parte del cuerpo técnico, es tratar de mejorar lo que se ha hecho. Sobre todo de lo futbolístico, más allá de los resultados. Porque por ahí podés ganar o podés perder. Pero creo que no fuimos muy regulares en la forma de juego. Estamos haciendo mucho y campeé en eso. Estamos trabajando mucho en eso, en tratar de ir mejorando el juego. Y de parte de la dirigencia, lógicamente, hay que tratar de revertir lo que se hizo. De tratar de, lógicamente, el primer objetivo siempre es mantener la categoría. Pero, bueno, nosotros apuntamos siempre un poquito más arriba. Nos tocó clasificar, pero, bueno, lógicamente que la idea va a ser, primero, mantener la categoría. Segundo, buscar una clasificación. Y, bueno, tratar de llegar lo más arriba posible. ¿Mantenés el mismo cuerpo técnico? Digo, ayudante y profe en este caso. Sí, sí. Por el momento, o sea, son los mismos. Marcelo Milenecio, el ayudante de campo. Fabián Montenegro, el profe. Grupo Meridiano, te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.